Es un acercamiento de la embajada de los Estados Unidos con los gobiernos departamentales, ya estuvo reunido con otros intendentes, pero es bueno tener relación con los países que por lo general son cooperantes con el tercer mundo, pero sí intercambio de puntos de vista sobre algunos temas, el tema de educación fue el que más estuvo sobre la mesa, a ellos les preocupa lo que quede después de la pandemia a nivel de educación. Sabemos, lo habíamos averiguado, pero nos confirmaron que ellos están trabajando mucho sobre el tema del sistema carcelario uruguayo, preocupación que todos tenemos, a veces partimos del error que cuanto más pobladas están las cárceles porque nos está yendo mejor y es al revés. Y bueno, después viendo un poco cómo salimos de esta pandemia, qué puntos de vista distintos hay y la incertidumbre, porque en realidad también está eso, ¿no? Y toda la disposición de ellos para trabajar en muchos temas, también agricultura, así que una agenda muy abierta, pero el primer contacto. Gracias. 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 Gracias.